espantosa fue la conmoción porque la naturaleza lloró la muerte de dios en ese mismo instante la cortina del templo se rasgó en dos partes de arriba abajo la tierra tembló las peñas se partieron los sepulcros se abrieron y resucitaron varias personas santas que habían llegado al descanso el capitán al ver lo que había sucedido reconoció la obra de dios diciendo después de esto jose del pueblo de arimatea se presentó a pilato y pidió la autorización de retirar el cuerpo de jesús él era también uno de los discípulos de jesús pero en secreto por miedo a los judíos junto con él estaba también nicodemo el que había ido de noche a ver a jesús como era conocido jesús tenía que ser bajado de la cruz y enterrado no podía pertenecer permanecer en la cruz tenía que ser enterrado la misericordia de aquel hombre llamado josé de arimatea y de nicodemo desborda su corazón por su maestro por su discípulo por su señor tienen que ir a enterrar lo tienen que bajar lo de la cruz y por supuesto recibirlo su santa madre María Santísima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.